¿Cómo están? ¿Cómo están, colegas? Estimadísimos y estimadísimas colegas de la música, la musicología, el cine de Argentina, de la Dinoamérica. En este caso, en una sesión híbrida, yo nuevamente estoy desde mi casa porque he tenido algunas cuestiones con los traslados y los problemas de transporte en Buenos Aires. Pero esta transmisión es híbrida y en el IAE está nuestro conferencista de hoy. Así que allá vamos adelante con la segunda conferencia del área Artes Musicales del Instituto de Artes del Espectáculo de este ciclo 20-24. Y hoy tenemos la presencia física en Buenos Aires del doctor Luis Pérez Valero, que es un musicólogo y profesor venezolano. Él está justo estos días en Buenos Aires y tuvo la amabilidad de participar desinteresadamente en nuestro ciclo de conferencias que, como les había comentado el mes pasado, ya en 20-24 son híbridas, con algunas presenciales, otras híbridas, otras puramente virtuales. Y estamos ampliando el ámbito y nos venimos saliendo de las músicas argentinas de 2022 a las músicas latinoamericanas en el ciclo 20-23 para dar lugar este año a relaciones iberoamericanas, como también va a ser el caso del día de hoy y como lo fue el mes pasado, en la conferencia de la doctora Virginia Acuña, que recordarán vino desde Canadá. Bueno, Luis Pérez Valero es doctor en música, graduado de la Universidad Católica Argentina, es máster en música española e hispanoamericana, graduado de la Universidad Complutense de Madrid y magíster en música por la Universidad Simón Bolívar. También es licenciado en música, graduado del Instituto Universitario de Estudios Musicales en Venezuela. Ha escrito y publicado ya más de 20 artículos en revistas académicas de Hispanoamérica y Estados Unidos. Es autor de varios libros, autor y coautor en algún caso, y tiene unas líneas de investigación que incluyen la musicología popular, la producción musical, la estética de la grabación, la edición crítica de música y los estudios sobre la diáspora italiana en América Latina. Él ha sido investigador y docente invitado en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia, y actualmente es miembro del equipo de trabajo de la OBO, o la Oxford Bibliography Online, de la Oxford University Press, y trabaja como docente e investigador en la Universidad de las Artes en Guayaquil, Ecuador. Así que, bueno, bienvenido Luis, que nos va a ofrecer su conferencia Contra Cultura y Franquismo, la ambidiegesis de Adolfo Weitzman en la película Una vez al año, Sergipi no hace daño, que es un film del año 1969. Hola, querido Luis, lamento no estar ahí con ustedes en el IAE, con el público, pero bueno, me vi obligada hoy a hacer transmisiones de casa. Un gusto. Un gusto para mí, Silvina, estimado público que nos ve desde la plataforma streaming, público presente, para mí es un verdadero honor estar esta noche acá en Buenos Aires, hablando sobre este extraordinario compositor argentino, y pues yo quisiera comenzar por los agradecimientos, porque después se me olvida el final, y dentro de los agradecimientos quiero agradecer a la doctora Angelica Adorni, que está aquí presente porque ella es la que me ha incentivado a través de una serie de contactos a establecer una relación muy bonita para la realización de un segundo volumen de este libro que se llama Diálogos Cinematográficos entre España y Argentina. Entonces, por cierto, editado por Laura Miranda y Lucía Rodríguez Riva de La UBA, ¿no? Voy a comenzar a compartir desde mi lado. Muy bien, entonces, el trabajo sobre la diáspora en América Latina, realmente sobre la diáspora o la relación, perdón, entre los músicos españoles y los músicos argentinos, es de larguísima data, y tiene entre otras situaciones o circunstancias que se vinculan completamente desde el cine silente. Lo interesante es que es un tipo de trabajo que se ha venido realizando desde hace muchísimo tiempo y que ha mantenido una relación bastante estable. Algo sorprendente, y lo sorprendente es, primero que nada, que desde la historia del cine silente ha habido una presencia formidable, continua, de músicos argentinos en España y viceversa, pero también artistas de la canción, también técnicos, también directores, y algo interesante, que es algo que se ha vinculado, porque algunos autores lo vinculan con la relación política en ciertos momentos que hubo entre España y la Argentina de Perón, pero la realidad es que ha sido una historia hasta nuestros días, donde ha habido un gran trabajo y un gran aporte, donde recomiendo, por ejemplo, el libro Entre la Argentina y España, que es un análisis sobre la presencia de la literatura de autores, de escritores argentinos en España y de españoles en la Argentina. Entonces, esta es una historia que realmente es bastante larga. Yo voy a dividir mi presentación en tres grandes partes. La primera es un resumen muy panorámico de lo que es la cinematografía de la España de la época. También voy a tratar de resumir brevemente por qué esta película y no otra. La respuesta más evidente era que había que elegir una, pero bueno, entre tantas películas de Weizmann, ¿por qué esta? y voy a tratar de hacer un análisis muy somero sobre una, sobre las estrategias teóricas de Ambidi, es decir, en dos ejemplos, ¿no? Que son mi casita de papel y los negros y las suecas, que son parte del video de la banda sonora que trabaja Weizmann allí. Y esto va a ser muy interesante porque realmente lo que voy a explicar, lo que me gusta, como es una investigación en proceso, todavía hay muchas cosas que desarrollar, voy a presentar conclusiones preliminares y probablemente un esbozo completo y general de lo que trata o versa este proyecto de investigación y este trabajo de investigación. Bueno, ya les dije que la relación entre cine y música entre España y Argentina viene desde la era del cine silente, pero específicamente tratando de redondearlo hacia la era franquista y suceden unos fenómenos muy interesantes que los teóricos del cine han tratado de terminar o de segmentar para la historia cinematográfica española. Ellos son el periodo del año 36 al 39, que es un periodo de guerra civil, es un periodo también muy interesante porque en medio de la guerra se hicieron en España películas, pero migró mucho productor y artista español para la Argentina de la época y se hicieron producciones acá. Después viene la década de 1940, una década que para los estudiosos del franquismo es una década muy dura, es una década de posguerra, es una década de restricciones bastante fuertes a nivel económico y político. Pero una vez que se define el panorama mundial, la década de 1950 es la era del establecimiento, de la guerra fría, y qué sorpresa cuando se establece estos dos grandes bloques, el bloque comunista, el bloque soviético y el bloque occidental, pues Francisco Franco dice yo estuve peleando contra el comunismo todo el tiempo. Entonces comienza una serie de estrategias que las manejó muy bien en el cine para tratar de tener una apertura internacional. De hecho, la película que presento, no presento la película, pero de las que les vengo a hablar el día de hoy, tiene una gran dosis de elementos categóricos del franquismo, a un nivel tal que lo que comenzó como una búsqueda desde el punto de vista temático de cómo justifico la redacción de un capítulo académico, terminó siendo, para mi caso, o desde mi punto de vista, una revelación de una cantidad de temas del franquismo que estaban allí entre líneas, entre imágenes. Estos son algunos aspectos, algunos afiches de las películas que se hacían en pleno franquismo, especialmente entre los años 40 y 50, como Marcelino, Pan y Vino, o Calle María. Eran películas que siempre hacían un énfasis hacia la familia, hacia la religión, no se hablaba nunca del Estado, y de hecho no se censura ni se critica jamás al Estado. También sirven para ser moralizantes, establecer cualquier aspecto que pueda trabajarse desde el punto de vista del divorcio, por ejemplo, un tema tabú en pleno franquismo, temas que hoy en día todavía continúan en ciertas sociedades, pues las películas que se generan en el franquismo iban con esa intención. Hacían muchísima comedia también, pero una comedia muy ligera, y que realmente es en los últimos años que todo esto se ha venido discutiendo. Cuando yo me enfrento al catálogo de películas de Adolfo Weissmann, hay una cosa que me sorprendió. Primero, la variedad de estilos musicales que él trabajaba, pero como yo tenía que enfocarme en algún aspecto, comencé a hacer una revisión de las producciones por género, y encontré que él ha participado como músico en películas que en la época del franquismo podían ser vistas con bastante censura. Algunas películas, por ejemplo, como Una pareja distinta del año 74, que trabaja el tema de la homosexualidad y de travestismo y de la prostitución, a pesar de que termina al final con un tema moralizante, pero está el tema allí, o No es nada, mamá, solo un juego, es una película con un componente erótico que de hecho su nombre en inglés es bionerótica, también musicales muy ingenuos de paz y amor como Hamelin con Miguel Río o una comedia disparatada clásica con la que se hizo muy famoso fue Atracó a las 3 de 1962. Y puedo ahondar más, pero estas son como las tres grandes categorías cinematográficas en las que él trabajó. Estoy dejando por fuera todo lo que él hizo para cine, ¿no? Perdón, para publicidad, que fue bastante. Cuando se establece la década de los años 60 surge, ya venía, pero se establece toda una línea de cantantes que hoy en día se está estudiando mucho de la canción española, cantantes como Marisol, Rafael, Conache, Rocío Durcar, Miguel Ríos, que eran principalmente artistas de la canción, su proyección iba principalmente hacia la producción discográfica, pero se establecen con muchísimo éxito en las pantallas del cine español. Esto lo que permitía era pues que se estableciera toda una línea de producción entre artistas, directores de cine, porque ya en aquella época la canción, los musicales o los géneros musicales que se venían planteando, que venían siendo la recreación de las óperas, por ejemplo, de la sanzuela, perdón, quise decir, comienza aquí ya la figura de estas estrellas pop, estrellas de la canción, y que además ellos tuvieron un énfasis importante o una repercusión muy importante en América Latina. Paralelamente a eso, ya entrando al cine de comedia, pues el cine de comedia específicamente de los años 60 tenía varias categorías, por ejemplo, películas como La Gran Familia o Historias de la Televisión o Familia y Uno Más o La Verbena de la Paloma, todas tienen que ver con algo, la familia. Suceden enredos, hay problemas, hay malentendidos, algunas son comedias de las que llamamos comedias de teléfono blanco, porque toda la comedia empezaba o terminaba con un malentendido de una llamada telefónica que no había sido recibida o que fue recibida y todo se malinterpretaba, pero todas las películas de comedias giraban en torno a la familia, ¿ok? Podían haber algunos subtemas, pero todo giraba en torno a la familia y donde evidentemente la relación familiar era muy importante. Cuando Francisco Franco decide abrir completamente España, o mejor dicho, convencer a Europa Occidental y convencer al mundo occidental que él, que España, estaba apta y lista y preparada para entrar a la competencia del libre mercado del momento, comenzaron a desarrollar una película, una serie de películas que se denominaron cine de turismo. y les recomiendo el libro de Samarreña y Arremendería y et al, que realmente habla de todas las películas que se hicieron desde el año 1954 hasta 1973, donde los títulos lo dicen todo. Todo es posible en Granada, Escala en Tenerife, El abominable hombre de la costa del sol, Lo verde empieza en los Pirineos, pero las fechas fueron elegidas a drede, las fechas de las películas que estoy presentando hoy, porque en el 54 es cuando llega, se hace la primera visita de Heisenhower a, de Estados Unidos a España, es la primera visita en el periodo de Franco de un presidente norteamericano, y además Franco decía, bueno, qué mejor que me venga a visitar un militar, porque Heisenhower había sido militar y Franco también, pero en el año 66 es el año de la hecatombe y de la música contemporánea española fuera de España, sucede un fenómeno extraordinario, Penderesky de pronto está, que era del bloque comunista, está haciendo conciertos también en España, y el año 69 lo traigo a colación, porque es un año importante, entre otras cosas, porque es el año de la película que estoy presentando, y Lo verde empieza en los Pirineos, porque ya son como los últimos años del periodo del franquismo, ¿no? Entonces, todas las películas tenían una temática principal, que era difundir, promover y ver las bellezas y las maravillas de lo que ofrecía España, y esas categorías eran muy amplias, básicamente podía ser el paisaje, podía ser la comida, podía ser las festividades, y eso va a permitir que consigan todas estas películas un financiamiento importante del Estado de España. Ahora, ustedes preguntan, o mejor dicho, yo me he preguntado, ¿por qué una vez al año ser hippie no hace daño? Primero que nada, brevemente les digo, esta es una película que no puede ser categorizada completamente como una comedia musical, tiene escenas y segmentos musicales, es una película que además sale precisamente en un año fundamental para la historia de la cultura pop, es el año en que Led Zeppelin saca su disco, es el año de disolución de los Beatles, en fin, es el año de Woodstock, todo el mundo quería ser hippie en ese momento, pero ¿cómo se era hippie en la España de la época? En el franquismo, con tanto prejuicio, con tantas leyes tan fuertes. Lo que más me terminó de llamar a mí la atención fue la película, perdón, que esta película vino acompañada de un disco de 45 revoluciones por minutos, los que me conocen, mi línea de investigación va por la producción musical, la musicología popular y yo me dije no, aquí pasa algo, aquí pasa algo porque el cine español con todo y lo que buscaba proyectar afuera seguía teniendo un poco el cáncer. Otra cosa era lo que los artistas que yo había presentado antes, Rafael, Marisol, Rocío Durcal, ellos vendían discos por sí solos, pero estos productores de discos Belter junto con la productora Agatha, que es la productora de la película, decidieron apostar por los hippie loyas, los hippie loyas que ya voy a hablar de ellos, son un grupo de ficción que solo existe en la película y sacan el disco y el soundtrack de la película. Es decir, ellos están equiparando todo este proceso de producción hollywoodense de hacer la producción cinematográfica, de hacer el disco, de hacer la banda sonora, pero a mí me dio por preguntarme y si resultaba el disco un éxito, porque además aquí Conchita Velasco ya era una gran estrella y Tony Leblanc, el protagonista, también era una gran estrella, estrellas como actores. Conchita Velasco tenía el plus de la actuación, del canto y de la actuación, pero si este disco se convertía en un éxito, cosa que no pasó, ¿qué hubiera sido de los hippie loyas? Pero además, indagando con otros colegas de España, porque esto se ha convertido en una relación España-Venezuela-Ecuador-Argentina, porque además también hubo música de Weissman para el cine venezolano, esto se ha convertido en un caso muy interesante porque los arreglos y la producción musical de este disco fue hecho por el mismo Weissman, ¿no? Entonces ya ahí dije, bueno, ya cuando me vayan a preguntar ¿por qué esta película no es otra? Ya tengo dos soportes fundamentales, pero que son bastante interesantes que se presenten, sobre todo apostar por una producción cinematográfica o un disco que se vinculan estrechamente, pero que ¿qué hubiera pasado? Bueno, el resumen de la película, tres cantantes, Flor de Lis y los dos de Lorinoco, Lisandra que es Concha Velasco, Alfredo Landa que es Ricardo y Manolo Gómez que es Silvestre están haciendo una gira, están en una región que no he terminado de identificar de España, una región yo la llamo la España profunda, campesina, de raíces, de costumbres, están cantando un tema que ya lo vamos a analizar y deciden probar suerte en Torremolinos que para aquel entonces era la Costa del Sol, era 1969 y había un movimiento importante de hippies y de turistas para ese entonces, entonces cuando ellos llegan a la encrucijada que es una parte de la película ellos toman una decisión muy irónica en la película porque en la encrucijada ellos dicen a la izquierda queda Madrid y a la derecha cinematográficamente hablando queda Torremolinos y en occidente la izquierda quiero decir a nivel de ángulo tiende a verse como el pasado como lo que está hacia allá de lo que nos alejamos en Madrid estaba Franco y ellos tenían la potestad de irse un ratito a la derecha a Torremolinos a la fiesta en ese trayecto se consiguen a Johnny que es Tony Leblanc un gran actor y él los convence porque ellos se van sin dinero a Torremolinos y él los convence de tratar de crear una agrupación y cantar en otro idioma que no sea el español y que fuera el inglés para poder hacer algo de dinero ellos todavía no saben qué hacer pero Johnny que el típico personaje de Tony Leblanc una persona de carácter que sabe todo lo que maneja que quiere tener el control ellos descubren a un gurú todo eso es muy similar a los Beatles que es Anaskira Matuti representado por José Sassatornil pero José Sassatornil o mejor dicho Anaskira Matuti es un impostor entonces ellos deciden no revelar la identidad de Anaskira Matuti si Anaskira Matuti los convierte a ellos en los hipiloyas y los promociona y ahí me aparece otra cosa de doble discurso muy interesante ellos que venían con bajos recursos con una vida tan difícil terminan siendo estafados porque en un principio Anaskira se aprovecha de ellos pero después ellos lo chantajean también entonces hay una vuelta en la drama y en el guion todo con segmentos musicales de por medio donde evidentemente Tony Leblanc si le siguen la trayectoria a Tony Leblanc todas las actuaciones son similares entonces siempre hace ese papel de patán ¿no? muy bien entre 1967 y 1968 venía Weidman trabajando con Los Bravos se crean dos películas formidables Los chicos con las chicas y Dame un poco de amor Los Bravos fue una agrupación de pop o de música de los años 60 española donde Weidman les hizo diversos arreglos trabajó muchísimo con ellos hacen estas películas estas dos películas y lo interesante que me parece a mí que es el paso fundamental que da Weidman o por el cual puede estar a Weidman es que él pudo tranquilamente o pudieron haber utilizado a los mismos Bravos en la presentación de una vez al año ser hippie no hace daño pero no no fue así ellos lo que hacen o lo que decidió Weidman fue buscar una agrupación ficticia y armarla y organizarla para que fluyera a todas estas los hippie lojas cantan los actores cantan en verdad pero los músicos son otros muy bien ¿de qué va la parte musical de la película? va básicamente de siete temas hay otros elementos que están de por medio ¿no? que son mi casita de papel con el que abre la película frenesí tropical lizarda los negros con las suecas ama y odia love love y mi casita de papel es interesante también que además que la película se llama una vez al año ser hippie no es tan malo los temas hippie realmente son los temas cinco y seis todo lo demás es un proceso de transformación hacia lo que va a ser los hippie lojas pero que no termina consolidándose entonces antes de ver el video que traje para el día de hoy quiero aclarar el concepto de ambidiesis que mi fanaticada me ha preguntado por redes por instagram y afín después vuelvo al video prometo que vuelvo al video uno el análisis cinematográfico y la relación de música y cine es más reciente de lo que parece los autores básicamente los teóricos lo han segmentado en música diegética música realista que se ve en pantalla que se justifica en la pantalla y música no diegética que a nadie le importa nadie se pregunta y dice eso es música incidental entonces Kasabian entendía que había como dos maneras o trata de ir un poquito más y él dice mira la música incidental es algo no convencional es una música hecha especialmente para la película pongo el ejemplo de un cine un artista muy famoso un director muy famoso como es Christopher Nolan o puede ser música compilada que son hechas por grabaciones preexistentes cosa que hizo Stanley Kubrick pero lo que muchos no sabíamos era que Stanley Kubrick lo comenzó a hacer cuando tuvo problemas con los compositores los compositores le quedaban mal y Kubrick dijo mejor utilizo música que ya exista Hagen en el año 71 dijo pero aquí pasa algo porque cuando tenemos la fuente sonora y la música diegética hay momentos en que esa pasa y se convierte en música no diegética pero también pasa al revés o sea tengo el mejor ejemplo es alguien viene en un carro escuchando una grabación en una película quiero decir y apaga la grabación o apaga el auto pero la grabación queda sonando en su cabeza hay una estrategia cinematográfica allí él lo definió como source coding que no he conseguido la traducción en español pero bueno estoy tratando de dar con esa traducción Kasabian retoma eso y él dice bueno entonces vamos a mantener a la música diegética como el identificador de los personajes del evento del lugar y la música no diegética como aquella que nos va a dar entender el estado anímico de los personajes que nos va a direccionar eso pero cuando haya esa transición lo vamos a llamar comentario porque es un comentario psicológico que le estamos haciendo a la audiencia para que construya la atmósfera de ensoñación evocación etc entonces Holbrook descubre eso y aplicado exclusivamente a la música porque también se puede aplicar a sonidos efectos diseños sonoros él dice estos conceptos que sigue habiendo un concepto de por medio que no termina de desarrollarse y él lo define como ambiadegesis que es este de aquí él dice lo idegético la historia interna con descripción realista entra en la zona de sonido con el elemento no idegético con una historia externa es decir cuando estos elementos en la imagen permanece el elemento acústico por encima de la imagen lo va a llamar ambiadegesis porque claro ¿cuál era el problema? el problema era la realidad la realidad es que el cine su material fundamental es el tiempo que diría Gilles Deleuze pero es la imagen también imagen y tiempo eso es el cine entonces claro todos los teóricos venían cuestionando la música y buscando la justificación esta es la vuelta interesante que Holbrook le da Holbrook dice olvidémonos por un momento de la supremacía del montaje de la figura dictatorial del cineasta vamos a concentrarnos en cómo funciona esa música claro ya antes venía Chillon diciendo también que existía un elemento dentro y fuera de la imagen que era un elemento acusmático que era externo que había un proceso de visualización pero no terminaban de dar ese salto entonces ese es el aspecto que a mí me llamó la atención de la ambiadegesis además todos los géneros de la música que aparecen los géneros cinematográficos donde la música tiene principal función son normalmente las películas de cuento de hadas de animación como Fantasía Aladín Frozen adaptaciones musicales como Cast o Website Story es decir primero fue musical y después se lleva a la pantalla o hacemos música popular y después alguien lo lleva a la pantalla como The Yellow Submarine como Tommy como The Wall entonces ya entendiendo un poco ese elemento de la ambiadegesis elementos que pasan del elemento interno al elemento sonido es decir que se combinan yo creo que aquí ya les he dado unas herramientas bastante básicas para tratar de concentrarnos en lo que sigue y en lo que sigue es tratar de ver este video que les tengo por razones de tiempo que no lo podemos ver 10 veces pero por razones de tiempo les pido uno que se enfoquen en la transición del inicio a cuando aparecen los cantantes y dos en la transición cuando los cantantes terminen y viene la siguiente música así que le damos play y le subimos el volumen claro ahora si estamos solo en el edificio la otra la 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 La, 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 the, la, la. Du, 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 du. Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como él. Como es, está tan cerca el cielo que parece, y ha sido construido dentro del chup, 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 chup. Encima las montañas viviremos, el día que tú seas mi mujer. Y aquí podrás saber lo que es el cielo, viviendo en mi casita de papel, viviendo en mi casita de papel. Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán, pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel, viviendo en mi casita de papel. Chup, 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 chup. Chup, 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 chup. Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán, pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel, viviendo en mi casita de papel, viviendo en mi casita de papel. Veremos la noche y la luna, viviendo en mi casita de papel, viviendo en mi casita de papel. Chup, 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 ch Bueno, aquí viene un aspecto interesante. Interesante. Primero que nada, la música que comienza con, acompaña a un paisaje de España. Nos está vendiendo una España rural. Algunos españoles me dicen, no, mira, eso es Andalucía, eso es otra parte de Torremolinos. En fin, yo todavía no, porque además en el libreto, en los créditos, dicen que filman en Torremolinos, pero nunca dicen en qué parte se firmó esta escena. Ahora bien, la canción da pie, porque además aparecen Flor de Lis y los dos de Lorinoco trajeados al estilo suizo. Pero hay dos preguntas que yo haría y que tengo que responder por razones de tiempo. La primera es cuando ellos están cantando, se escuchan guitarras eléctricas, bajo y batería, que no lo ves en escena. Y no nos los preguntamos ni lo cuestionamos. Es chocante, pero uno se deja llevar ya por la película. Pero la parte más dura es cuando suena el rock and roll. ¿Dónde está la banda de rock and roll? ¿Dónde está la rockola? No hay ninguna. Y además, fíjense que las secuencias donde estaban pasando mi casita de papel, el montaje, si lo viéramos otra vez nos daríamos cuenta, el montaje comienza a hacer énfasis en la cara de los españoles, como que ven eso raro, a la vieja usanza y algunos hasta con cara de desagrada. Pues entonces allí se explotó la vena musicológica y resulta que esta es una canción de propaganda política del año 1945, 1945, recuerden que les hablé de 1940, año durísimo, década durísima para los españoles, donde no había construcción de viviendas, la población estaba volviendo a crecer, pero no había viviendas porque la guerra y la economía había quedado desatada. Y esta fue una canción que fue promovida desde el Ministerio del Estado, de la propaganda y guerra de Franco, con la intención de un mensaje subliminal, no tanto, de resignación. Es un tema de resignación y un tema de resiliencia. Cuando yo descubrí eso, mi cerebro dijo no. ¿Y por qué va al final? Porque es que la repite dos veces. Entonces, revisando todas estas teorías, descubrí o he aplicado que específicamente en la película Una vez al año, se aplican todos los elementos condicionales entre no diegético, ambidiesis, diegésis, pero sobre todo tenemos el elemento de música pop, que es lo que domina en la película, pero también el de cuento de hadas que hoy no voy a poder presentar. Pero además, lo interesante es que en mi casita de papel, ya lo adelanto para poder ahorrar tiempo, se repite al final como una manera de triunfo, porque después de que estas, como les dije, a medida que estas canciones van avanzando, hay como un movimiento más de amor libre, de hipismo, de libertad, en todo el sentido de la palabra, en todas sus significaciones, pero fíjense que solamente, como les comenté, en la quinta y en la ceja aparecen los hipiloyes. Pero van pasando una serie de cosas en medio de la película, como por ejemplo, hay una que se llama Frenesí Tropical, donde se hacen pasar por cubanos que huyen del régimen de Fidel, es decir, huyen del comunismo, pero hay una escena de beso donde plagian descaradamente elementos de website story, musicalmente hablando, y hay una imagen que el lenguaje cinematográfico nos habla de sexo prematrimonial, pero ese sexo prematrimonial va a dar entrada precisamente al tema que sigue, que vamos a analizar. Pero la película va a finalizar otra vez con mi tema, mi casita de papel, entre otras cosas, porque se acuerdan que les hablé de Johnny, este personaje, bueno, él termina asimilándose a la agrupación y después de que él aupaba a cantar en inglés, a cantar en otro idioma, terminan realmente volviendo otra vez a la tradición. De Javier Aguirre, el director de la película, y José María Foquette, es algo que hacen en casi todas sus películas de este género, vamos a llamarlo cine de turismo, con elementos musicales. Busco mostrarle al turista que se puede relajar, pero también le enseño al español dónde se puede mantener y cuáles son los límites que no puede trazar, pero además son muy categóricos, si los traspasas, sabemos muy bien cómo hacer que vuelvas para acá. Y eso es cómo va funcionando la ambidiesis de aquí. No, esto fue una locura. ¿Cómo se define la ambidiesis? Holbrook, en una versión mía, no de la inteligencia artificial, lo define como elemento musical de transición entre un segmento diegético a uno no diegético y viceversa. La ambidiesis incluye elementos musicales no diegéticos que aparecen para reforzar la psicología de los personajes y enfatizar el drama. En la ambidiesis no interesa en dónde está la fuente sonora, dentro o fuera de la imagen. Pretende responder cómo la música funciona a nivel argumentativo desde la perspectiva cinematográfica, pero el ámbito cinematográfico no lo vamos a poder comprender si no entendemos el contexto de la película como tal. Es decir, el paisaje que se nos presenta acá, todo lo que es la síntesis de la España rural, fíjense cómo van los cuadros, gradualmente se van abriendo para dejarnos ver a Conchita Velasco, ya en ese momento una de las más grandes actrices de la canción española y del cine español, y comienzan a alternar en el montaje la imagen de, fíjense, esto es muy interesante, jóvenes y adultos. Estos vivieron la guerra civil, ellos pudieron haber nacido en la guerra civil o después de la guerra civil. Ok, fíjense también la edad de los participantes, el uso de las gorras, de las boinas, fíjense el uso de las camisas. Y esto se va repitiendo. Van haciendo el montaje, va apareciendo gente joven, e incluso hay una secuencia, pero por segundos, que yo creo que fue un error cinematográfico, pero es una escena de segundos donde este personaje de acá, aquí también hay otro problema del inglés, porque ya no se puede decir extras en inglés, ni background profile o performance, porque es políticamente incorrecto. Pero bueno, en aquella época, ella como extra, ella sale a bailar y toma a otra mujer, y le da un giro a la otra mujer, pero inmediatamente el editor hizo un montaje, y desaparece esa secuencia y después vuelve a aparecer acá. Bueno, ellos quedan, los dos de los rinocos quedan completamente desmoralizados por este paso de la modernidad, y aquí es cuando ellos se consiguen a Johnny. Entonces Johnny los convence de hacer música en inglés, los hace pasar como los padres de los Beatles, los enfatiza, los incita a cometer una serie de crímenes. Como si fuera poco, el personaje de Johnny mantiene una relación con Lizarda, pero que los actores en la vida real la tenían. Pero además hay otra cosa importante, había una diferencia de edad. Él tenía 17 años de diferencia entre uno y otro. Pero todo esto se va a resolver al final de este video. Entonces, aquí hay muchas cosas que hablar, que seguir discutiendo y argumentando, pero la noche es joven y mañana hay un paro de transporte y queremos llegar a casa. Entonces, vamos a ver este video. Ya han pasado varias canciones. Aquí el video comienza con Johnny enseñándoles a cómo hacer música. Les aclara que la canción se debe llamar Los negros con las suecas. Uno de los personajes le dice, pero no, la canción debe decir algo, debe transmitir nada. Y él dice, la canción no debe transmitir nada. Estoy resumiendo la película porque, por si no, imagínate. Él dice, la canción es de protesta, no debe decir nada. Entonces, es interesante porque también este es el año en que comienza a haber un movimiento de cantantes de protesta más intenso. Ya estaba por allí Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, y sobre todo eran cantantes de protesta que hacían unas canciones muy poéticas. Todo el mundo le cargaba con esa carga semiótica de la protesta. Pero ellos, las protestas estudiantiles en España en esta época fueron muy fuertes. Los estudiantes usaban esos cantos también. Vamos a ver entonces ya directamente el videoclip de una vez de Los negros con las suecas. Pero antes quiero decir algo también. A diferencia del primer video donde vemos las secuencias de las imágenes y donde la música va gradualmente convirtiéndose en parte de la presentación, esto ya es un videoclip. Aquí esto es una transición y de pronto tenemos un videoclip. Es verdad, están Los negros con las suecas con una condición extraordinaria, pero vayan fijándose un poco en los personajes que van saliendo porque los necesito retomar para el ejercicio de envidiejes. ¡Hala! ¡Una, dos! Bien, 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 bien Las fechas a los negros invertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. No existirá el color ni luz antirracial, no, 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 los mismos serán los chuparían por su bauta. Las fechas a los negros implorarán, con lujo vivirán y hasta los gringos van a volver en el cielo. Y viviremos bien, viviremos bien, viviremos bien. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y viviremos bien! Las vecadas a los negros perseguirán... Los negros a las brechas y vertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. La playa es un hogar sin discriminación, no se puede jugar con la segregación. No habrá ya nada que ocultar y nadie a quien temer todos y todos de mi distancia. La playa es un hogar sin discriminación, no se puede jugar con la segregación. La playa es un hogar sin discriminación, no se puede jugar con la segregación. La playa es un hogar sin discriminación, no se puede jugar con la segregación. Los negros a las brechas y vertirán, todos juntos y unidos se puede jugar con la segregación. Hasta que empiezo a revisar y como les comentaba, antes de esta canción, el lenguaje cinematográfico nos da a entender que Johnny y Lizarda han consumado su amor. Pero fíjense que interesante cuando vienen los negros y las suecas, que además dice en la letra, hasta los gringos van a permitirse tener un harén. Y lo que hagan los negros y las suecas no es nuestro problema, porque nosotros vamos a ser felices. Y si se dan cuenta, paulatinamente, cinematográficamente, primero aparece Lizarda con una malla buscando agarrar a Johnny. Es decir, lo está pescando, pero la siguiente escena o varios cuadros más adelante, ellos están casados, aparecen casados. Pero no solo eso, sino que la penúltima secuencia final son Johnny, Lizarda y como 15 niños, todos blancos, porque allí no hubo insectos de ningún tipo. Y todo este entramado musical sur se va montando cinematográficamente con otros elementos que van recordando, van evocando lo que van a ser las propuestas Ye Ye. Porque entonces, claro, el corto musical va cargado de todo el estilo de vida relajado de la Costa del Sol, de lo que se promueve dentro de la cultura hippie. Pero por encima de todas las cosas, nosotros mantenemos las tradiciones, mantenemos la familia y mantenemos los hijos. Y el aspecto más escalofriante de toda esa secuencia final, no sé si recordarán que al final aparece un sol y ellos se dan un beso. Y el himno del franquismo del partido facha se llama cara al sol, cara al sol, etcétera, no recuerdo el himno. Y ustedes dirán, bueno, profe Luis, es que usted es muy rebuscado, le está buscando las cinco patas al gato. El problema radica en que cuando comienzas a ver que todas estas películas fueron fomentadas, dirigidas y promocionadas dentro de ministerios franquistas, que tuvieron además, no fue que pusieron, la película la proyectaron y a la semana la quitaron de cartelera. Duraron varias semanas, era difícil que fuera un éxito, entre otras cosas, porque también tanto Tony LeBlanc como Concha Velasco tenían un ritmo de producción cinematográfica bastante intenso. Entonces, como que cada película iba sola, cada éxito de una película de ellos iba solapando a la otra. Ya para ir concluyendo, mis conclusiones son completamente preliminares y lo que queda claro es algo. Primero, musicalmente hay un aporte significativo de Weizmann, porque además él en ese instante ya se comienza a consolidar como uno de los fundadores, de acuerdo a la bibliografía española, del flamenco pop. Es decir, un argentino que está apostando por la mezcla de elementos españoles dentro de España. Segundo, él manejaba, se manejaba dentro de todo este ámbito del punto de vista comercial, de la producción cinematográfica, de la producción de discos también. Además de eso, los hippie lojas o la producción de esta propuesta de película permite o que da en evidencia de que sí, se puede ser hippie una vez al año, porque realmente eso es lo que sucede. Si vemos la película, solamente en un momento diacrónico dentro de la película se convierten en hippie, pero luego salen, porque después vuelve a aparecer Mi casita de papel, que es la misma versión, pero donde ahora todos los personajes han llegado a un establishment, a una relación de armonía y tranquilidad. A mí me gusta terminar las conclusiones siempre con preguntas para que no me pregunten. Pero bueno, ¿qué queda aquí por indagar? Bueno, primero que nada, queda indagar las otras conexiones con las otras canciones dentro de la película. Segundo, también tratar de establecer cuáles fueron los parámetros de diseño sonoro, de acústica que se trabajaron ya en el aspecto de la producción musical, que me interesa muchísimo. Y por último, también quisiera acotar que el que escribió las letras... Bueno, queridos colegas, disculpen el corte en la transmisión, seguramente generado por el asunto de los derechos de autor del videoclip que estábamos viendo en la parte de los negros y las suecas, que justo al final hemos perdido la transmisión. Así que le damos el pie a Luis para que retome. Allí había varias personas desde Brasil conectados. Lucía Rodríguez también comentando que le parecía muy desopilante ese video cuando justo se cortó la transmisión. Así que Luis, te damos el pie. Muchísimas gracias. Primero que nada, estimados colegas y público presente, no podemos olvidar que estamos en vivo y en directo. Y estas cosas pasan. Segundo, se cortó en los negros y en las suecas, pero no se cortó en mi casita de papel, que además era un poquito más largo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Hay otras cosas. Porque precisamente en los negros y en las suecas, Weiss Magnotti, que es el compositor de la música, los derechos de autor van directamente para el sello discográfico que a su vez compró Welter. Como si fuera poco, en los negros y las suecas suceden varios elementos que ya dije en su momento y que incluía que Lizarda y el personaje de Lizarda y Johnny habían tenido una relación fuera del matrimonio, de acuerdo al lenguaje cinematográfico que nos invita Javier Aguirre, el director del cine a presentar. E inmediatamente eso va a dar paso, después de una serie de escenas de comedia, va a dar paso a los negros y las suecas. Y fíjense que precisamente en los negros y las suecas todo el libertidaneaje es permitido, pero no para la pareja, porque además Lizarda va pescando a Johnny, posteriormente se casan, y no es que se casan, se casan por la iglesia, el matrimonio en velo y corona, porque además en la España de la época, y de hecho hasta hace poco, el matrimonio civil era reivindicar, te casas por la iglesia y punto, y eso valía para Estado y para la iglesia. Y posteriormente termina la escena con toda esta serie de hijos que aparecen al final y el beso, que es la parte que me parece a mí más fuerte, es bajo la bendición del sol y es precisamente cara al sol como comienza el himno del franquismo, del fachismo, que cuando iban o iban, no sé si iban todavía al Valle de los Caídos, donde estaba la tumba de Francisco Franco, tú ibas como turista y te encontrabas a fachas cantando el himno, entonces... ¡No, ya estoy cerrando! ¡Ya estoy cerrando! Bightman funciona muy bien musicalmente, pero él no hace las letras, esto es algo que yo quiero aclarar también, las letras fueron desarrolladas por Javier Aguirre, que es a su vez el director de la película, y que además en aquel momento eran directores, Javier Aguirre, José María Forquette, directores que trabajaron mucho con Bightman, o al revés, Bightman trabajó mucho con ellos, que no habían terminado una película cuando ya estaban buscando los presupuestos en el ministerio para poder filmar la otra. Entonces siempre hay un juego, por lo menos en esta película, de libertad, dentro de lo que te puedo permitir, dentro de la España franquista, si lo haces en Torremolinos y no en Madrid, siempre y cuando lo hagas y después vuelvas a las normas del amor que te ofrece el Estado, la patria y la religión. Allí pasé a las conclusiones parciales, y dentro de las conclusiones parciales yo lo que quería presentar era, entre otras cosas, uno, que esta película es un ejemplo, entre otras, de cómo funcionaba el cine de turismo para promocionar las bondades y las bellezas de España, porque me salté muchas partes donde se habla de la gastronomía, se hablan de otras partes de la España, pero sobre todo para decirle al turista, sobre todo sueco, francés, alemán, italiano, que portugués también, que podían ir a España, que podían pasarla muy bien, que iban a tener todas las comodidades, pero también quedaba entre líneas a los españoles que estaban allí, que ok, tómate una libertad, pero tienes que volver dentro del establishment. Esta película es mucho más compleja de lo que parece ser, es una comedia frívola, aparentemente, pero después de que tú le das la relectura, después de que te metes ese puñal intravenoso de la ambidiesis de Reina, o mejor dicho, de Holbrook, y entender que todo el mecanismo de la música funciona para integrarse y legitimar un prototipo es otra cosa. Fíjense, por ejemplo, que la música, especialmente los negros y la sueca, es música yeyé, es música pop de la época, permite hacer un videoclip en el sentido moderno del término, permite montar imágenes, jugar con los colores, esos cambios de color no es que la película fuera mala, bueno, no sé, a lo mejor sí estaba mala la película, pero pudieron en la post-edición arreglarla y no lo arreglaron. ¿Saben por qué? Porque en la siguiente escena, en el siguiente musical que no vamos a ver, lamentándolo mucho, pero la película se puede descargar sin problemas de derecho a autor, ustedes van a encontrar que a medida que la película va avanzando, el lenguaje, el ritmo de las imágenes, se va cediendo su espacio y su tempo de prolongación en la música. Es algo interesante, por lo menos en esta película. Creo que dentro de las conclusiones parciales, también que puedo presentar es que nada, que esto ha sido una tarea formidable, falta o todavía hay muchas cosas que hablar de los distintos elementos de la canción española o de la canción pop yeyé presente en la época, y con esto quiero finalizar agradeciendo especialmente a la autora Silvina Mancilla, a Angélica Adorni, a Lucía Rodríguez Riva, a Mauricio, a Luisina García. Realmente muchísimas gracias. Estar en Buenos Aires se siente muy rico, como diríamos en el Caribe. Muchas gracias a vos, Luis, aunque ha sido un poco accidentado este tramo final, porque seguíamos viendo el PowerPoint y la parte de las conclusiones provisorias, como vos dijiste, pero nos has mostrado igualmente un análisis bastante pormenorizado de algunas partes, así que bueno, comentamos en esta segunda parte la ausencia de las diapositivas que nos explicaban, pero se entendió bien, creo yo, este asunto de este momento más de apertura que tiene el franquismo hacia los años 60, pero que es relativa. Yo me preguntaba cómo es que Adolfo Weissmann, siendo músico argentino, emigra a España, si es en función de alguna red de sociabilidades que él decide ir a trabajar allí. En algunas partes lo vi mencionado que trabajó en algún tiempo cercano a Narciso Ibañez Serrador, creo, que pensaba, bueno, que la familia de Narciso Ibañez Serrador, eran también argentinos, españoles, españoles argentinos, ¿no? Pero bueno, toda esa cuestión moralizante que se ve y está muy bien explicada en tu conferencia. Seguramente después ensamblemos los videos, los dos en uno, para que guarde coherencia. Aquí había varias personas desde Brasil conectados. Lucía Rodríguez dice que fue una presentación fantástica, aun cuando la hemos visto en dos tramos. Y bueno, justamente ahí tienen su mano el libro, Lucía, como nos está mostrando Luis en este momento. Pero bueno, me quedó esa cuestión de saber cómo es que Weissman emigra para España, en qué momento, etc. Bueno, es que como musicólogo, pues le queremos averiguar la vida a todo el mundo. Y yo quería comenzar por allí también, pero lo vi muy difícil, no tengo una respuesta. Lo que puedo decir es que cuando Weissman se integra, ya había todo un circuito, que creo que lo que se expone en alguno de los capítulos del libro que coeditó Lucía Rodríguez, ya había un circuito entre directores, productores y músicos argentinos y españoles, pero también técnicos. Aquí hay un tema de investigación formidable, porque eran de todos los niveles técnicos que nos podamos imaginar. Pero el principal elemento que yo considero hasta ahora el principal gancho para emigrar de Weissman no fue la parte de cine que estamos analizando, sino fue la parte de la producción musical. Él, en los años 60, produce un grupo llamado Los Polares, de grupo Pop Yee Yee, y fue un grupo que tuvo un ranking muy bajo hasta que Weissman hace la producción de su disco. Y allí lo comienzan a buscar otras agrupaciones como Los Bravos, no, también termina convirtiéndose en esposo, productor, compositor y arreglista de Encarnita Polo, de una cantante española del momento. Entonces ya llega un momento que era un engranaje. De hecho, tanto así que Weissman, dentro de, para varios cineastas españoles y estudiosos, de la teoría del cine español, termina siendo más un español que un argentino. Entonces, claro, yo que tengo una larga historia de estudios sobre migraciones, estudios de compositores que emigran de un lado para otro, yo mismo termino siendo un caso de emigrante, y eso terminó siendo como un detonante. Saber que el principal campo fue la producción musical de un fenómeno que ha sido poco estudiado, que es el flamenco pop, y su engranaje funcional dentro del ámbito cinematográfico. ¿Por qué funciona bien en España? Yo no lo sé, pero yo no me imagino a un compositor español haciendo este tipo de música con este tipo de texto y con este tipo de simbología. Yo creo que ellos estaban muy claros que podía tener una repercusión negativa o otra vez difícil en su carrera. No lo sé, aunque también hay que destacar que algunas canciones de Miguel Ríos o del mismo Rafael, que hoy en día nos parecen inocentes, en su momento tenía una connotación mucho de protesta. Realmente, lo que sí sé es que el engranaje, la relación entre todos los que participan de la industria del cine entre España y Argentina es mucho más profunda, es mucho más compleja de lo que parece. Y por eso es que es tan formidable que aparezca en este equipo de trabajo, que aparezca esta gente incentivando a que uno se meta por aquí y por allá a tratar de conseguir explicaciones. Pero todavía tenemos la respuesta de por qué y cómo ha llegado el pobo a ti. Perfecto. Voy entendiendo. Yo también estoy entrando en estos equipos de triangulación, ¿no? Ítalo, española, argentina, ¿no? Con Lucía y con los colegas del área de cine. Es un equipo que se acaba de acreditar, un equipo PICT. Y cuando mencionabas vos que la importancia del año 69 para la historia de las músicas populares y todos esos eventos grandes que hay allí, mencionaste en un momento que también están algunas de las obras de Joan Manuel Serrat que sale a la palestra en este momento y yo inevitablemente no pude dejar de pensar en La Paloma de Guastavino, que para los españoles es La Paloma de Joan Manuel Serrat y Rafael Alberti que está exiliado y que, bueno, entra como una balada, como una cancioncita, entre comillas, pasajera de una paloma errante, pero que sabemos bien que en realidad es el mismo Rafael Alberti desterrado, ¿no? Y escribiendo los poemas de La Espera y del Destierro, ¿no? O sea que tenía toda esa cuestión en clave para sectores del público que sí comprendían esos mensajes en el contexto del franquismo. Y es también del 69, a partir de un festival de San Remo que la lanza a la palestra y de la versión de Sergio Enrigo, el italiano, la va a tomar Joan Manuel Serrat para su disquito simple La Paloma. Así que está justo en ese mismo año y quedó muy bien y claramente en el panorama que nos diste de otras películas por qué tu decisión de recaer finalmente en esta película en la cual nos podés explicar con mucha claridad esta cuestión de la ambidiégesis. Bueno, acá Mauricio de Lima, que está en la asistencia técnica, nos comenta en un chat privado que él también pensó en La Paloma cuando hablábamos de, cuando mencionaste a Joan Manuel Serrat y el año 69. Yuri nos saluda desde Brasil, ¿no? Que muchas gracias por el ciclo de conferencias de música del IAE desde Manaos en Brasil. Bueno, y en el chat anterior había otras personas también, además que están en sala, algunas personas, no sé si en sala, tal vez. ¿Acercate? Sí, estamos en confianza. Escucha perfectamente. Bueno, yo te quería consultar, ¿me escuchas? ¿Sí, la escuchas? Bueno, y si las otras, a ver, ¿qué, si has podido analizar en las otras canciones también un contenido moralizante, amistoso hacia el Estado, digamos, sugiriendo al espectador esto de ser un buen español, ¿no? Un español católico, correcto, con trabajo, casado, con hijos, bueno. Y a su vez, si eso aparece en otras canciones, y a la vez me preguntaba por este, por esta otra imagen de la España turística, de la buena vida, ¿no? Que parece ser de España para afuera. O sea, un mensaje no para los españoles, sino para el resto de los europeos. De repente me vino a la cabeza la canción de Rafaela Carrá, que debe ser unos años después, nada más. No sé exactamente el año, y si todavía estaba el franquismo, no. Pero esto de, para hacer bien el amor, hay que venir al sur, pensando en España, ¿no? La tierra más al sur, la tierra más calurosa, con sus playas, con sus tragos, con sus ricas comidas. Entonces, esta dualidad, ¿no? De esa España que comenzaba a liberarse, quizás de fronteras para afuera, pero que para adentro tenía estos mensajes, ¿no? Bueno, cosas que pensaba. Bueno, sí, gracias, Angélica. Bueno, sobre la primera pregunta, sí. Toda la película, todas las canciones van jugando con elementos moralizantes. De hecho, la escena... A mí me gusta mucho el tema de Frenesí Tropical, que es la segunda, porque ellos se hacen pasar por cubanos, pero no se hacen pasar por cubanos como estafa, sino están representando dentro de la película a unos cubanos. Pero ellos dejan claro que están huyendo del comunismo. Ellos lo dejan muy claro. La siguiente... A medida que la película va avanzando, musicalmente se va poniendo más exigente a nivel de la relación de la imagen con el sonido, pero también a nivel de ese tipo de lenguaje cinematográfico. En el tema que se llama Lizarda, que es donde yo ya dije que es como una especie de plagio de Website Story y de María, porque además Weizmann utiliza los mismos intervalos y todos. Si Weizmann lo hubiera transmitido en aquella época, seguramente los derechos de YouTube de hoy lo hubieran... y los algoritmos lo hubieran pescado. Y entonces, allí es interesante, porque todo sucede en la imaginación. ¿Les estoy estalteando la película? ¿Les estoy... ¿Spoilers? Sí, porque si no, no la van a ver. Entonces, en la película, ese elemento de pasión es soñado. Y queda claro que tú no sabes quién lo soñó, si lo soñó Lizarda o si lo soñó Johnny. Y incluso en la escena de los negros y las suecas, donde eso se va, yo creo que Javier Aguirre tuvo que haber puesto cinematográficamente, decir, mira, tenemos que resolver este conflicto y dejarle al espectador claro que quede ambiguo, no envidies ético, ambiguo, ese ámbito de relación, y que fluya hacia el otro lado. Con Rafael Acarra, Rafael Acarra no merece un libro, merece una enciclopedia de todo lo que se puede sacar de Rafael Acarra. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, hubo... ¿Por qué se está viendo muchas cosas de Adolfo Weisman? ¿Por qué los académicos están volviendo a Adolfo Weisman? Especialmente los académicos españoles. Porque claro, ellos retoman estos temas de películas que yo les hablé de transvestismo, de homosexualidad, que eran temas recurrentes, que eran temas que estaban allí en la sociedad española, una sociedad española presionada y no en vano, justo en lo que muere Franco y se establece una apertura a la democracia, estaría este mundo de la movida española, de la movida madrileña, que realmente fue una explosión en todos los sentidos habidos y por haber. Aunque para mis amigos españoles ellos dicen que eso solo pasó en Madrid. Pero, digamos, había como una olla de presión, un elemento que estaba presionando allí. Porque tú puedes, digo, los políticos y los estados pueden presionar, aplastar y casi fulminar, fulminarnos a todos nosotros. Pero hay elementos que van quedando allí en la sociedad. Hay búsquedas que están allí. Y si bien había algo que no estoy tocando, que es un tema mucho más complejo. Los españoles de este periodo eran españoles migrantes. O sea, se habían ido a América, se habían ido a Alemania, o se iban a Francia, o se habían ido al norte de Italia. Eran mano de obra barata en aquel entonces. Y esto entonces, de cierta manera, fluía también como un feedback de información. Comenzaba a llegar información de cómo se vivía, de los estilos de vida, de la música que se hacía en otras partes. Entonces, evidentemente, hay ese juego de que el sur era el lugar especial donde todo se permitía, en teoría, pero que siempre y cuando fuera también en temporada. Porque es una vez al año, Angélica, una vez al año, no más. Gracias. Vamos a ir cerrando. Muy amable. Muchísimas gracias por explayarte en las respuestas. Gracias a los colegas por la paciencia y por esperarnos allí para esta segunda transmisión. Seguramente después nuestro video va a ser un ensamble de ambas sesiones. Luis, encantadísima y gracias a vos por estar en Buenos Aires y participar con nosotros en este rato muy amable. Bueno, estamos en contacto para un próximo encuentro en el mes de junio. Gracias. 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 Gracias.